¡Suscríbete al canal! Y no dejen de activar la campana para recibir notificaciones de nuevos videos de Comics Men. Y bueno, pues uno de los estrenos más inusuales que tenemos esta semana por parte de Smash México es uno que al mismo tiempo se siente obvio debido al momento. Moon Knight como personaje es alguien interesante pero que no goza de popularidad en nuestro país y es demasiado raro verlo incluso en series donde siquiera aparezca como invitado especial. Así que resulta innovador el ver que le dediquen todo un tomo al personaje y que luzca en las estanterías a pesar de que solo sea una reacción obvia de la editorial para subirse a la acostumbrada o la mediática que traerá consigo su serie de televisión próxima a estrenarse en Disney+. Moon Knight fue creado en 1975 por el escritor Doug Monk y el dibujante Don Perlin apareciendo por primera vez dentro del número 32 del título Werewolf by Night. Desde entonces, el personaje ha evolucionado de manera muy notable y se ha logrado colocar como una figura ciertamente reconocida del universo Marvel habiendo protagonizado cuando menos nueve volúmenes de una serie propia hasta el momento. En México, el personaje ha sido conocido históricamente como el Caballero Lunar y no es para nada un extraño. Hemos contado con múltiples apariciones especiales suyas durante la época de novedades editores publicando al Hombre Araña y al Hombre Araña presenta cubriendo la etapa en la cual este personaje fue miembro de los Vengadores de la Costa Oeste. El material que nos atañe el día de hoy fue publicado en 2006 como el primer arco argumental del que fuera el quinto volumen de un cómic de Moon Knight y hay que decir que a pesar de que la historia es ciertamente buena y competente esta etapa del Caballero Lunar resalta increíblemente gracias al arte que tiene. El equipo creativo en esta edición tiene en los guiones al escritor Charlie Houston quien se especializa en historias de temática urbana. El arte corre a cargo del popular dibujante David Finch encargado de sagas como Avengers Disassembled y New Avengers. Aquí, Finch se luce de manera importante. La portada que ocuparon para el recopilatorio corresponde originalmente al número 1 del volumen 5 de Moon Knight y fue realizada por el mismo David Finch. En la contraportada, tenemos una ilustración correspondiente a la portada del número 2 de la serie. Vemos además la explicación general del contenido y mención de lo que recopila. Moon Knight volumen 5, números del 1 al 6. El precio de la edición es de $170 pesos. Vamos a abrir el cómic y el recopilatorio nos recibe con los créditos autorales y posteriormente veremos la portada del número 1 en su versión limpia y su variante estilo sketch antes de iniciar la historia. Este material fue publicado tras una larga ausencia de protagonismo por parte de Moon Knight, así que de inicio, el cómic se enfocará en darnos puntos importantes de trama concernientes a él y a su historia, haciendo buen énfasis en lo que lo diferencia de otros héroes Marvel y acertadamente, haciéndonos partícipes de un momento épico llevándonos directo a la acción. Como mencioné con anterioridad, el arte de David Finch se luce en esta serie y te da por completo la impresión de que el artista le tiene cierto apego al Caballero Lunar. Este desplegado fue una de las piezas de arte que mayormente se utilizaron para la promoción del cómic por aquellos años, y si no estás muy familiarizado con este héroe y sientes que la imagen canaliza demasiado a Batman, estás en lo cierto, y no es algo que se quiera ocultar, eso caracteriza mucho a este personaje. En múltiples ocasiones a lo largo de su historia, Moon Knight ha sido tomado como el Batman de Marvel en más de un sentido, y la afirmación no es errónea en sí, aunque más bien yo diría que es una verdad a medias, ya que las evidentes similitudes entre ambos personajes son de carácter cosmético y del entorno en el que se mueven en la mayoría de los casos. Cosas como sus motivaciones, personalidad, origen e incluso poderes, ya que Moon Knight sí tiene, son radicalmente distintos, eso sin dejar de mencionar la cercana relación que este personaje guarda con aspectos místicos y deidades egipcias. Y bueno, pues como observación y comentario, es oportuno decir que el cómic cuenta con un notable error de traducción que podría confundir a más de uno si revisa la historia de Moon Knight como miembro de los Avengers, ya que el personaje fue miembro del equipo fundado por Hawkeye en la costa oeste de los Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California, y la traducción aquí nos lo marca como el equipo de la costa este. ¡Hay que tener cuidado con esos detalles! El volumen 5 de Moon Knight logra presentarnos al personaje en su punto más bajo, es menos que la sombra de lo que alguna vez fue, y todo es explicado de manera orgánica y envolvente. Durante la época de publicación de esto en Marvel, se preocupaban por darte a ti como lector demasiado desarrollo de personajes, y remarcar cuando estos estaban atravesando por momentos de reconstrucción o de superarse a sí mismos. No veremos ideologías metidas con calzador aquí ni nada por el estilo. Lo que tendremos será toda una odisea urbana y oscura de superhéroes que se disfruta en cada página. Asimismo, al haber sido este un punto de reencuentro para Moon Knight con los lectores y una oportunidad para captar la atención de nuevos fans, seremos testigos de su origen adaptado y modernizado, cosa que me pareció excelente, y que no dudo vayamos a verlo aquí expuesto de una u otra manera dentro de la próxima serie de Disney+. Algo que hemos podido notar en los cortos que hasta ahora han sido revelados de la serie de Moon Knight es que harán mucho énfasis en sus conflictos psicológicos y a la relación que tiene Mark Spector con el dios Khonshu. Dentro de su cabeza se desarrolla todo un infierno mental y una batalla por no perderse a sí mismo. Resultan partes muy atractivas de ver, y creo que esas escenas nos han convencido a más de uno para darle una oportunidad a la serie. Este cómic logra hacer lo mismo. Mentalmente, Mark Spector es un completo desastre, el cual es manejado por la trama bastante bien. Y bueno, pues no todo es sobre Moon Knight y sus conflictos internos. También los habrá externos. Fui muy fan de que la serie utilizara a Taskmaster como antagonista en todo esto. Hay más de una ilustración aquí del personaje que ya quisiera para un póster. La enorme mayoría de las veces, Taskmaster logra verse muy amenazante y con diálogos que se sientan a la altura, al menos en el primer número donde se encuentran. El villano se maneja como se debe manejar. Y bueno, pues por si cosas como la capa, su vehículo, los proyectiles en forma de luna que utiliza o su mayordomo no fueran suficientes, nos regalan una imagen como esta, para que el marco de referencia entre Moon Knight y Batman quede completo. Como dije, es algo que forma parte del personaje, y que se le da la importancia adecuada no tomándoselo demasiado en serio. Una de las cosas de las cuales no estoy muy seguro vayan a manejarnos abiertamente dentro de su serie en Disney+, es la marcada brutalidad de la cual es capaz este personaje. No llega al grado de asesinar a todos los delincuentes que detiene como lo haría un Punisher, pero es una línea que Moon Knight sí ha llegado a cruzar. Además, el tipo de palizas que otorga, así como los resultados de las mismas, llegan a ser bastante gráficos. Habrá que ver cómo nos manejan algo así en Disney, pero conociendo a la empresa, no pondría mis esperanzas muy altas en ese sentido. En esta ocasión, el recopilatorio no cuenta con extras de ningún tipo, pero tenemos una columna a manera de epílogo hecha por el escritor Charlie Houston acerca de este material. Moon Knight, el fondo, sí es una recomendación. No había tenido oportunidad de leer este arco argumental completo y sin duda quedé satisfecho. Damos todo un paseo por los aspectos más básicos e interesantes de Mark Spector, y el arte es extraordinario. Si no sabes absolutamente nada del personaje, dale una oportunidad con esto. Seguramente te dejará animado rumbo a verlo en Disney+. Ahora, en cuanto a puntos malos que tenga, pues salvo por el ya muy comentado tema del tipo de papel que tienen las ediciones básicas y que siguen costando lo mismo, cosa que es en sí la queja, lo único que podría yo agregar es que dudo que publiquen la continuación de este arco, aunque sin duda atraería, ya que lidia con Civil War y cuenta con apariciones de Punisher, así que, ¿qué podría salir mal ahí? Y bueno pues, en Comics Men les agradecemos infinitamente su fantástica compañía. Se despide por el momento su amigo Paco, y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.